¿Quién es GAAA? Otra vez, la reconciliolora No puedo ser normal, boludo Ya me cansé de violar gente, la verdad Mira que bonito, boludo Toque espaciadora por error, boludo Hola, Monclay ¿Halo? ¿Dónde lo tenés la casa? ¿Quién es GAA, boludo? ¿Ah? ¿Quién es GAA? Es GAA para mi Es GAA para mi Está en el Spawn ¿En el Spawn? Ya se está acusando Antes de que digan cualquier cosa ¿Alguien vio a Alexo 2 pasar para arriba? Si, yo estaba con el recién Le eché en una... Lo viste pasar a mi, yo estaba a Alexo 2, boludo Yo estaba estaba con el Dual Show y Alexo 2 Si, yo estaba arriba, yo estaba arriba con Alexo 2 Y estoy con el guatón ¿Viste este pasillo de la cocina? Había uno que estaba arriba a mi, ¿Alguien me vio? Sí, siento Pero Dual, ¿Tú lo viste llegar a Alexo? No, llegar no Yo cuando llegué estaba ¿Alguien me vio llegar a Alexo? mmmm mmmmm porque estoy casi seguro porque yo creo que entero yo estoy casi seguro que cuando llegamos con el duel el duel se fue a la izquierda que a la derecha he tenido un cuatón culeo que me quere echar la culp gaya voto eeeh bardeando el único que bardeaca soy yo no tengo que chupame la pija vos no quien es ese quien es ese lo voto a ese a la mierda eeeh y la votaron puta bueno quien vota que escribir árbol yo estoy en el hecho de que el juego puede haber llegado antes no más para nadie yo venía de abajo de donde yo vine de la parte que estaba en la ventilación para quienes ese tiene que estarán ahora no está el corte el guardado en el spawn bueno voy a tirar el éxodo y si no te tiro a vos el corte bueno después aparezco muerto si después aparezco muerto ya saben quién es mira el éxodo me voto a mí ojo el éxodo lo voto a él la recón hay que matar boludo a uno que no sea uno de esos dos no hay que matar al otro boludo cómo se llamaba gente el que el éxodo para acá hay una misión así voy a ir allá voy a ir allá porque en cualquier momento matan a uno así me ven porque si no me ven en toda la puta partida pipe gorro pipe gorro donde hay gente cadáver del celeste en la mierda está en el centro como se llama la que hay un cadáver en una botella o no sé cómo se llama mierda las plantas las plantas plantas ya estaba el pipe gordo al abajo a la izquierda a la salita abajo a la izquierda no sé o sea la luz aprendiendo los cositos de la luz la luz julia los botones todo el tiempo para quien era bolso a quien votaste antes por venganza porque me está echando la culpa hay lo que está muerto bueno estuve acá hay que pasar el éxodo alguien piensa a ver quién estaba con éxodo quién estaba con éxodo quién estaba con éxodo confírmelo quién estaba con éxodo bueno no habla nada y tupame la luz y está muerto y nadie más los vio aparte de tú y de gordo porque le doy votar el pipe gordo está con éxodo y yo estaba arriba hay que estar más juntos miré me vota a mí me vota a mí me autoboté que carajo bueno hijo de mi puta el éxodo lo voy a caer matando mirá como me sigue foto boludo bueno tengo tengo de ojalá haya muerto de éxodo la puta madre estaba en la cafetería estaba conmigo estaba viendo el mapa y había un loco que se estaba teletransportando a cada rato y después se teletransportó al principio del respawn donde salimos todo foxy te bajé y estaba acá venía de ahí estoy con 8 amigos y la parte está abierta si te metes si no no puedo meter más para cómo repetirlo porfa perdón bueno para acá estaba al lado mío y no me mató que estaba en el lugar donde hay un mapa donde se pueden ver dónde está la gente y había alguien que se estaba tepeando por todos lados por todo el mapa después del último 75 al respawn No, no, en el siguiente te voto, a vos Entonces, ¿quienes son los sospechosos? Porque hay dos todavía Nada es que se transporta, y Ixodo es Ixodo ¿Tú decís que acá? Yo no fui a Ixodo porque estaba con el Pipe y Pizarro Yo le creo a Javi No sé si será él, pero yo le creo a Javi Yo estuve con Ixodo en todo caso, así que no Pero el Pipe es sospechoso ¡Mira el Pipe gordo! Hijo de remil puto, voy a matarlo a ese Yo dije... ¡Es Ixodo, güey! ¡Es Ixodo! No, listo, boludo Pipe, vení conmigo, no quiero morir Ahora tengo que matar a Ixodo para que... Mirá, ahí está Todo el Sábado, ahora tenemos que estar juntos nosotros dos Listo, boludo, listo Tenemos que... No, ni van a arreglar ¿Se puede arreglar esto, boludo? ¡Mandate vos! ¡Idiota! ¡Buena, weón! ¡Iiii! ¡Toma, Ixodo, maricón! Encima yo me quedé con Pipe Pensé que no ibas a cachar Que había que hacer una doble kill O en Matar Javi no te moviste Y dije, oh, perdimos Así que gente, muchas gracias por venir Le tío a Ray de Ixodo Que está jugando el mismo juego La misma partida Y nada Nos vemos Iba a decir, vayan a ver el canal de Pipe Si no lo conocen Pero, ¿saben qué? Ya no Ya no, ahora da igual Si no conocen el canal de Pipe Está bien Porque sus canales es una mierda De todas formas Así que no tienen para qué ir a ver sus videos Honestamente ¡Gracias por ver el canal!